todo lo hace dios con su palabra sabemos que el hijo eterno jesucristo es llamado el verbo de dios en el libro de san juan capítulo 1 verso 1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios el verbo viviente de dios así se le conoce a jesucristo el apóstol pablo dice en colosensio 1 16 dice que por cristo por él fueron creados todas las cosas las que están donde en los cielos las que están en la tierra las visibles e invisibles sean tronos sean dominio sean principados sean potestados todo fue creado por él y para él oiga cristo ha creado todas las cosas todo lo que hay en este planeta lo creó dios ha sido creado todo dice por él y para él estás escuchando criatura de dios quiero que sepas que tú eres una criatura que dios te creó a ti te creó a ti para él no te creó para que haga lo que te dé la gana no te creó para que te fornicando en borracheras en discotecas bailando drogándote puliéndote el pulmón con la droga no dios te ha hecho para él yo tiene planes para ti yo tiene cosas maravillosas no pierda la bendición que lo tiene contigo